Ok, estudio semanal Rastafari, sábado de mayo 9 a mayo 10, 2014, porción número 33, titulada En mis decretos. Inicia con el capítulo número 26 del libro de Levítico, con el tercer verso. Entonces dice, si anduvieras en mis decretos, y guardarías mis mandamientos, y los pusieras por obra. Entonces, con esta lectura podemos acabar con la fantasía de que, oh Dios nos ama a todos, y de que todos somos hijos de Dios. Entonces, es muy claro a través de las escrituras que no es así. O sea, hay, claro que hay bendiciones como recompensa a como lo hemos leído. A mantener, a guardar sus, si anduviéramos en sus decretos, y guardaríamos sus mandamientos. Y no solamente eso, pero los pusiéramos por obra. Entonces, daré vuestra lluvia en su tiempo, y se va en detalle al respecto a los beneficios y las bendiciones. Entonces, lo importante aquí es notar que hay condición a la bendición. Contrario a lo que el mundo enseña, en donde, oh Dios ama a todos, no importa, Jesús ya murió por nosotros, y todos nos vamos a ir al cielo. Entonces, unos pueden continuar en esa equivocación, pero no es recomendable. La palabra es verdad, y debe ser exaltada arriba de todas las cosas, toda opinión humana. Que todo hombre sea mentiroso, y que el más alto sea verdadero. Entonces, vamos a adelantarnos a, dentro del mismo capítulo 26 del libro Levítico, solamente que nos vamos a referir al verso número 9, dice. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces, una clara declaración de que, si hemos de andar en sus decretos, y guardar sus mandamientos, y los pusiéramos por obra. Entonces, nos da una lista de ciertos beneficios y bendiciones. Y en el verso número 9, nos indica que, entonces, yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os multiplicaré, y afirmaré mi pacto con vosotros. Entonces, hay que esperar una afirmación del pacto. Entonces, Rastafari la presenta claramente por lo que es la manifestación en su, o sea, la perfecta manifestación. O sea, la obra manifestada frente al que la, ¿cómo se dice? Frente al que ha sido bendecido de poder verla en su totalidad, o sea, completa. Entonces, hay una gran distinción entre diferentes niveles de bendición. Y cuando uno llega a la bendición completa, ante nuestros ojos es manifestado todo el reino, y todas aquellas cosas que son ocultadas por obvias razones al resto del mundo que no las pueden ver. Entonces, no dejen que ideas del hombre y de iglesias y religiones les nieguen estas cosas que son verdaderas y que han sucedido, y que están aquí para poder testificar a ellas. Solo que, como no hay nadie que les testifique la verdad, ¿cómo saber que siquiera existe? Entonces, sí existe el reino, está entre nosotros aquí en la tierra y se puede ver. O sea, y es algo muy cierto, pero para lograr eso uno debe de entregarse 100% al más alto y no a las religiones que les niegan bastante, si no es que les niegan la mayor parte de lo que es real y verdadero en la palabra manifestada, así en su totalidad. Y entonces, vamos a adelantarnos y al verso número 12 dice, Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Entonces, andará entre nosotros, nunca lejos. Esto no es para imaginarnos que, o nomás lo dijo porque sí, pero no hay que esperarlo. No hay que esperarlo, no hay que esperarlo. Hali Selassie I es la manifestación, es el sello y la seña, es el poder de la Trinidad que confirma todo. Es la afirmación de las cosas que se han, que se han, es la afirmación de aquellas cosas que han estado escritas por tanto tiempo. Entonces, bueno, pero para el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar. Entonces, vamos a continuar al verso número 14. Y dice, Pero si no me oyeres, si no me oyes, si no escuchas en este día este mensaje, ni hicieras todos estos mis mandamientos. Y el mandamiento inicial es, escucha, si no me escucharas, si no me oyes. Entonces, después de haber escuchado, la segunda parte de este verso es, ni hicieras todos mis mandamientos. O sea, pero primero hay que escuchar. Y si, ok, espérense. Creo que nomás le dimos eso para establecer el hecho de que hay un no, de que hay un pero. O sea, de que hay una condición, contrario a lo que enseña el mundo, de que no, Dios quiere a todos. Y disculpen que lo tengamos que repetir, pero en realidad debemos examinarnos a uno mismo y realmente preguntarse si eso es lo que unos creen. Porque nos vamos a dar cuenta que en realidad todos creemos que, oh, pues Dios quiere a todos y ya Jesús ya se murió. Entonces todos, o sea, a tirapari, a hacer lo que, o sea, a divertirnos, a beber, a casarnos, a ir a bodas, a antros, divertirnos bebiendo vino. Y que al cabo ya todos, que a caos todos, todo ya está, a través de Jesús, disculpen, a través de Jesús Cristo ya todo está hecho, pues todos no vamos a ir al cielo porque todos somos hijos de Dios y Dios quiere a todos, sin importar cómo seas o lo que sea. No, es muy claro que hay condiciones. Y ese tipo de actitud que nos presentan las iglesias y religiones es lo que nos tiene en este problema. Hay una muy clara condición con las bendiciones del más alto. Entonces, agregamos que junto con esta porción o esta lectura número 33 en mis decretos, junto con esta lectura es muy recomendable, siendo de que le pertenece, leer junto a esta porción, leer también dentro del libro de Deuteronomio, leer los capítulos 28, 29 y 30 porque esos tres capítulos están directamente conectados con esto, lo que es las condiciones y los castigos que debemos de esperar si es que no cumplimos con las condiciones, lo requerido. Entonces, hay castigos contrario a lo que les enseña el mundo y para verlo más claro y con más detalle y más profundamente se recomienda que junto con esta lectura estudio Rastafari número 33, titulado en mis decretos que se acompañe junto con esta lectura los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Deuteronomio. Entonces, para continuar, disculpen si repetimos las cosas pero es que estamos seguros que hay muchos que no están en la misma página respectivo a lo que es mantener el sábado. Entonces, por esta razón intentamos repetirlo pues para... sabemos que repetición es de ventaja pues nos ayuda a memorizar y a recordar y para aquellos que son nuevos a esto mantenernos más o menos ahí pues con la lección. Entonces, continuando, el verso número 36 dice Y a los que quedaren de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos que el sonido de una hoja movida los persiguiría y huyeran como de cuchillo y caerán sin que nadie los persiga y tropezarán los unos en los otros como si huyeran delante de cuchillo aunque nadie los persiga y no podráis resistir delante de vuestros enemigos y perecieras entre las gentes y la tierra de vuestros enemigos os consumiría y es las situaciones en que nos encontramos dentro de las Américas bueno, pues no sabemos hacia el sur, ¿verdad? pero estamos seguros no, sí, o sea, dentro de todas las Américas es obvio que sufrimos una opresión por el enemigo que gobierna las tierras que no les pertenecen y por causa de eso la gente sufre en especial aquellos que de bajos ingresos se podría decir cuando nosotros mencionamos pobres no es decir pobres como es una manera de bueno, nos vamos a corregir por haberlo dicho tanto de esa manera pero de bajos ingresos porque somos ricos somos ricos en muchas otras formas y maneras pero al respecto el dinero pues por tiranaría o por los tiranos que gobiernan se nos niega nuestra parte de la tierra que correctamente nos pertenece a nosotros entonces continuando queríamos bueno vamos a continuar verso 39 y los que quedaren de vosotros decaerían o desarean en las tierras de vuestros enemigos por iniquidad iniquidad y por la iniquidad de sus padres desaeran o decaerían con ellos y confes y ok entonces esto es esto es lo que es necesario para 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 que el más alto se acuerde de nosotros y el pacto que hizo con Abraham con Isaac y con Jacob es necesario como dice el verso número 40 dice y confesarán su iniquidad tenemos que que aceptarlo que estamos mal y la iniquidad de sus padres y que lo que nos han dicho nuestros padres está mal por su por su por su por su por su prevaricación con que prevaricaron contra mí o sea todo lo que nos han enseñado nos han enseñado en este mundo es contra la voluntad del más alto incluyendo lo que la mayor parte de lo que nos enseñan las religiones entonces dice y también porque anduvieron conmigo en oposición o sea nosotros mismos nos hemos convertido en el en el satanás del más alto o sea es decir el oponente al ir contra su voluntad y querer establecer nuestra propia voluntad entonces yo también habré andado con ellos en contra entonces él se ha convertido en la oposición de nosotros el oponente Dios hace todo no hay no hay no hay un un satanás o sea o sea no es si hay un mal pero nosotros lo creamos al ir al ir contra la voluntad del más alto y es nuestro nuestro orgullo de permanecernos contra la voluntad del más alto que continúa incrementando el mal que existe en este mundo por no hacer caso a la voluntad o a los mandamientos y decretos que que ha establecido el más alto entonces dice yo también habré andado de ellos andado con ellos en contra y los habré metido en la tierra de sus enemigos y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado esto es lo importante recibir el 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 corazón y cortarnos todo lo que es está pegado al al a la carne y y voltear al al más alto y obedecer bueno primero confesar y y reconocer que que estamos en su contra estamos al contrario de su voluntad y después humillar a nuestro corazón y y ser sur recibir circunciso al mal pues cortarnos estas conexiones estas cadenas a las costumbres que nos han entregado al ser nacidos en este en este mundo de pecado corrupto entonces y debemos reconocer nuestro pecado y yo me acordaré de mi pacto entonces él se acordará de su pacto con 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 Jacob y asimismo de mi pacto pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham me acordaré y haré memoria de la tierra que la tierra estará desamparada de ellos y y holgará sus sábados estando yerma a causa de ellos más más entre tanto se someterán al castigo de sus iniquidades por cuanto menospreciaron mis derechos y tuvo y tuvo el alma de ellos fastidio de mis estatutos entonces cuando entiendamos que nuestros castigos cuando nos sujetemos a o entiendamos que como dice aquí dice cuando nos mientras tanto se someterán cuando nos entregamos al castigo y entiendamos que pues si esto es lo que nos merecemos como que 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 entiendamos que es por nuestro bien y que y que andamos mal y agarra la onda de que de que de que pues bien merecido lo que nos ha lo que se nos ha puesto en nuestros caminos pues entonces continuando dice y aún con todo esto estando ellos en la tierra de sus enemigos yo no los desecharé ni los abandonaré para para consumirlos o sea no hará fin de nosotros sin embargo del mal que hemos causado invalidando mi pacto con ellos va a mantener su pacto pero debemos de de confesar y humillarnos y recibir el circuncicio de corazón reconocer nuestro pecado sometiéndonos a al castigo y como como se nos ha dicho entonces continuando dice porque yo Jehová Yahweh soy Dios antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo cuando los saqué de la tierra de Egipto a los ojos de las gentes para ser su Dios yo Jehová yo Yahweh estos son los decretos derechos y leyes que estableció Jehová Yahweh entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés tome nota de que los hijos debemos de nacer otra vez y ser como niños como bebés tiernos flexibles de primer año blanditos o sea para poder para poder ser formados a la voluntad del más alto y no ser duros y duros de corazón y de y de como se dice cuando bueno debemos de ser tiernos como cuando se hacen los sacrificios a veces se comenta que un borreguito del primer año porque porque es la carne más tiernita entonces igual nosotros debemos de entregarnos en ese mismo estado físico para que para que no ponernos a la voluntad que es últimamente mejor para nosotros y para el mejoramiento de toda la humanidad entonces vamos a finalizar nomás con éxodo el segundo capítulo y el verso 25 porque aquí es como el más alto reconocerá a quien le pertenece entonces y oyó Dios bueno este es el verso número el número bueno vamos a empezar con libro de éxodo libro de éxodo capítulo número 2 el verso 33 y dice y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel suspiraron a causa de la servidumbre y clamaron debemos clamar si realmente lo sentimos y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y esta es la manera en que nos va a reconocer pero debemos nosotros primero darnos cuenta de lo mal en lo que andamos entonces continuando dice y oyó Dios gemido de ellos y acordose de su pacto con Abraham Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y reconoció los Dios el más alto en este mundo solamente podemos hablar por nuestra experiencia porque vivimos aquí en el corazón de Babilonia donde todo se vale y donde la gente vive unas vidas de fantasía o sea es donde todo el mundo quiere estar porque porque por obvias razones verdad pero lo que intentamos decir es de que aquí si o sea si tienes un problema con este país Estados Unidos de América es obvio que no perteneces aquí porque esto es donde todo el mundo quiere venir a estar siendo de que esto es esto es lo peor entonces nosotros lo parecemos a esto lo igualamos a esto porque porque estando en Egipto el lugar más 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 es el Egipto en esos tiempos es como Estados Unidos ahorita o sea donde donde todas las gentes de todas las naciones quieren ir porque ahí es donde puedes ir a hacer el dinero y puedes ir a donde puedes hacer tus sueños una realidad como dicen verdad el sueño americano entonces nosotros que no pertenecemos tanto porque está feo estar aquí no entendemos como como gente riesga sus vidas por tratar de llegar aquí bueno sabemos que no pueden reconocer la riqueza en la que viven siendo pobre o teniendo hambre o no es mucho mejor que estar aquí para nosotros que no que tenemos un espíritu diferente al que gobierna estas tierras estamos seguros que hay hay similanzas que se pueden aplicar a los restos de los países pero como no hemos crecido en otros países solamente podemos testificar en nuestra experiencia pero con eso vamos a finalizar al menos la parte del repaso de la porción número 33 de nuestros estudios semanales Rastafari titulada en mis decretos gracias